La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo anuncia que está aliso el contrato definitivo para la regularización de los muelles de los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres. Javier Cetina González, director general de la PICRO, reconoce que se cometió una pifia al presentar un borrador que causó la molestia infundada, según él, de los prestadores de servicios náuticos, los que incluso amenazaron con ampararse. Con el interés único de privilegiar el diálogo, de buscar precisamente un ejercicio en el que vayamos conociendo la mejor forma y adecuando la mejor forma para regularizar todas las infraestructuras que hoy por hoy, como saben desde el principio, están totalmente irregulares. El funcionario estatal refiere que de los 243 muelles registrados en Cancún, 185 están irregulares y solo 55 regulares. Y en el caso de los 116 de Isla Mujeres, 99 están fuera de la ley y apenas 17 cumplen con las disposiciones. Recuerda que el 18 de septiembre de 2007, la Secretaría de Comunicaciones publica en el Diario Oficial de la Federación lo que cada concesionero tendrá que pagar. Y maneja un 12% del valor del inmueble o de la infraestructura cuando se trata de marinas y un 7.5% cuando se trata, obviamente, de muelles o infraestructuras de índole privado. Cetina González aclara que la PICRO no tiene ningún interés de administrar algún muelle y mucho menos de concesionar y crear un conflicto entre los interesados. Comenta que el país está dividido en 10 zonas para el cobro del derecho de uso exclusivo de agua, que la insula se ubica en la séptima y el puerto en la décima. Para Isla Mujeres es 14.19 pesos por metro cuadrado al año. El funcionario manifiesta su buena voluntad y anuncia que la PICRO hará todo lo que esté de su parte, sin importar el número de reuniones que se tengan que realizar. Si aún así no hay respuesta por parte de los náuticos, Javier Cetín advierte que se notificará a la SCT para remitir a todos los que no se regularizaron. Por ahí establecía, creo que una multa de hasta 5 millones de pesos, o X número de salarios mínimos, creo que 100 mil salarios mínimos, algo así. Con imágenes de Román Ayala Serrano, Informo para la Televisión, Carlos Águila Arreola.